Quien me prepara, quien me prepara un decreto supremo, sabía que para que el decreto supremo sea un empresario, tiene relaciones con ese mercenario de extranjeros, ese empresario típico de la Cáceres, salió todos los 10 años ayer. Y los autores que usan ellos le piden al gobierno más seriedad y que presenten de una vez las pruebas. Y lo que se busca en este otro caso es involucrar efectivamente a los actores políticos que son de la oposición y eso nos parece que es lo que resta credibilidad a las instituciones republicanas. Los actores en Santa Cruz aseguran que la intención del gobierno es querer desprestigiar a los líderes de la media luna al querer involucrarlos en hechos terroristas. Esta contaminación de la investigación, naturalmente que cada vez les resta credibilidad a los resultados. El presidente de los productores de Soya prefiere dejar que la justicia se encargue del tema. Es un tema político, la justicia lo dirá a quienes son, quienes participan, a quienes no. Y el candidato a la presidencia, René Joaquín, no ha criticado al gobierno del MAS. Dice que no se puede vincular con terrorismo a los empresarios. El anuncio de confiscar bienes de algunos empresarios realmente es una gran amenaza. Una gran amenaza porque no hay una sentencia ejecutoriada. No puedes sentenciarlo sin haber cumplido con el procedimiento y sin conocer la realidad. Los quiere intimidar a los empresarios. Y esa intimidación de seguro va a surtir sus efectos en otros. Pero hay que tener la fortaleza de un patriota de resistir. El gobierno tiene que estar seguro que Alianza Social quiere construir un gran país. Y ese gran país pasa por reconciliarnos de construir un sistema democrático. América está en alerta. La epidemia de la gripe porcina es tan grave y tan mortal que es el... Y que tiene además una manera de contagiarse tan fácil que haya alerta en diferentes países. Siempre son allá muertos en México y están en emergencia muchos como Guatemala, Estados Unidos y otros. Mientras el virus...